...compativa, ordenanza, formas que los consejales digan yo, y a 300 asentamientos humanos, el contingente, los técnicos, son los que van a armar de robos y cabezas para una normativa. A ellos, y a ellos somos menos reconocidos de los que a veces les criticamos, a ellos quiero agradecer, y también a los compañeros de los diferentes asentamientos ilegales, quienes también, el tiempo que ellos están en una reunión, es un tiempo en donde ellos dan ese tiempo, tienen un costo, el costo del día del trabajo de la República, que son 10 dólares, por pasar con el concejal, 2 dólares de la fuerza más, porque lo hayan dado, es el triple, que ganamos. Entonces a ellos también hay que agradecerles por recibirse. Y por lo que pueden, también quiero decir, señor alcalde, que... ...noche de diciembre del 2010, nosotros, conscientes del servicio penal, que aplicando la reforma del código, por lo tanto, hacen una extensión y pueden ser reemplazados hasta el triunfo de enero de los niños, entonces, estamos ampliando la posibilidad, y por supuesto, estamos buscando el mecanismo para que, directamente, a mí, las personas puedan tener sus escrituras íntimas. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Si no aprobamos esta ordenanza, simplemente, sí, en las mismas condiciones, pero hoy, en el sindicato de la ciudadanía, estamos buscando, armando, en la misma, una ordenanza, para que puedan resolver, tenemos, nos daban, por lo menos, setenta, varios, setenta sectores de recorrido, por lo menos, reuniones, pero las reuniones han sido cuatro, cinco, seis, hasta ocho sectores. Volvemos a contabilizar, generaremos, por lo menos, a doscientos asentamientos que, a mi, lo que han logrado, y esas propuestas de la ciudadanía, hoy, ya se encuentran, armando. Sí, no se muevan, ante el plan que ha hecho, lo que hemos logrado, como ha dado, dos años, pues, tenemos que ir a cumplir, un poco a poco, y claro, quienes no conocen, o no asisten, dirán, que no hemos socializado, personalmente, tengo que elegir, ya están, con ellas, lleno de nuestro auditorio, con los sectores, lleno, con el rey, son las sentencias, presidentes, para las asociaciones, organizaciones, incluso, se necesitan, las propuestas, por dos ocasiones, en algunos casos, forma de mal, rodeamos la ciudad, pero, también. su presencia aquí, básicamente, está despertando, esta violencia, nosotros somos conscientes, conscientes de eso, y con esto, cómo no, y voto la palabra, siempre. así somos, así somos, diario la prensa.